¿Qué tal amigos? Reciban saludos desde el Jabalí, Río Verde, San Luis Potasí. Que Dios los bendiga. Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que mire en allá Los recuerdos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Que Dios los bendiga a todos Saludos 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 Adiós.